Miren, simplemente los juegos. Uno jugaba al trompo, al valero, al yo-yo, al chinchalagua, todo eso, ¿no? La tamalada que le dicen por acá también. Todo eso. No, ahora no. Puros juegos de video, ya ni se esfuerzan, ni hacen ejercicio, ni nada. Ahí me tocó así, ya siendo yo adulto, el Atari. Un botón y una méndiga palanca. A la palanca más o menos le agarraba la onda, pero al botoncito no. Era tan malo yo, me comía hasta el méndigo fantasma del Pac-Man. Ahorita los chamacos agarran a los méndigos controles, son anatómicos. Tienen como 20 botones y los chamacos como 18 dedos en cada mano. A Pokémon. Y juegan que el GameCube, que el PSP, que el Game Boy, que el WiiWi, que el Xbox 360. Yo jugué el Vox, pero el Vox Sprint nada más. Ahorita que el ni entiendo ese, que el ni entiendo 64, dije, ay, pues me voy a esperar al de adultos, ¿no? Que salga el 69 para jugarlo, para ver si hay chance, pero... Pues así les digo, mi padre se quedó admirado de las cosas que no sabía. Me dijo, pues vas a tener que trabajar. Le dije, ay, ¿de quién se ha muerto de eso? Vamos a chambear. Mi primer trabajo, una bonetería. Bonita. Un día, digo, una señorita muy guapa, por cierto, me dijo, joven, me doy unas panty medias. ¿Cómo no, señorita, se las pongo en el mostrador? Me dijo, joven, póngamelas, hija. Señorita, si se las pongo, ¿me corren? Pues ya después que me corrieron... Me fui a trabajar... Muchas gracias. Me fui a trabajar al departamento de salchichonería de una tienda que no les digo el nombre, pero ya no meter tanto gol. Y mi papá muy contento, ay, mijo, ya trabaja en el departamento de salchichonería. ¿Cómo le fue, mijo? Apá, me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? ¿Y ahora qué hiciste? Pues le metí el dedo a la rebanadora. Muchacho baboso. ¿Y qué le pasó a la rebanadora? Dije, pues también la corrieron. Sí, no, no. ¿Y ahí me quieres? Uno busca trabajo de lo que caiga. Ya el hambre es mala consejera y anda buscando donde no es cierto. Hay oficios que el padre lo transmite a los hijos. El albañil le enseña a su hijo a hacer albañil o a hacer mezcla, a todo remojador, a ardeadobes y todo eso, ¿no? Está, por ejemplo, el zapatero Remendón, a su hijo también lo enseña. Y así, en la casa no había antecedentes de panadería. Y ahí voy yo a la panadería. Oiga, este, vengo por lo del trabajo. Véngase. Me agarró de la mano y me empezó a llevar. Un lugar encerrado, con un fogón al fondo. Y yo empecé a ir el ruido, así. Hasta me acordé del tío Gamboín. Mucho ojo. ¿Qué pasó? Dijo, tiene que quitarse la camisa. Dije, no. Dije, nomás quiero trabajar. Pues tiene que quitarse la camisa. Dije, ya. Pues todo hacía por hambre, me quité la camisa. Me dijo, ¿ya entregó el currículum? Dije, no, la verdad no. Es que lo tiene que entregar. Dije, no me diga. Si quiere el trabajo, tiene que entregar el currículum. Dije, con razón hay tanto flojo en México. Pues no nos gusta eso. Dije, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde le tengo que entregar el currículum? Dijo, en la mesa de trabajo. Dije, imagínense harina, huevos, mantequilla, margarina, levadura. Imagínate, voy a terminar como rata de panadería, todo talqueado por todos lados. Me dijo, trae fotos. Dije, méndigo degenerado. Al rato va a querer video así como a la Jenny Rivera y a la Noelia. Ya ves que los grabaron con teléfono celular. Dije, ay, si es que tiene que entregar el currículum vitae. Ah, dije, no, sí, sí, ya lo llené. Ahí lo traigo en una carpeta. Dijo, yo la reviso. Mientras empiezo a ir a trabajar. Dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Un puño de masa y me dio un biscuit. Hágalos igualitos y se fue. Te empiezas a maquinarla. Se agarró un puñito de masa, ¿verdad? Vi el biscuit, yo... Igualito. Quiero que sepan que era un clon del otro que estaba ahí. Ahí me cayó el 20 porque el biscuit es saladito. Y ahí me tienes haciendo biscuit. No, hombre, agarré una técnica, compadre. ¡Chira! De rato me puse a hacer donas. No, pues me volvieron a correr. ¿Otra vez se buscó a chamba? No, no sabe. Me acuerdo que llegué a Televisa y ese yo de León, Guanajuato. Llegué a Televisa y dije, oiga, vengo recomendado de León. Me dijeron, la tenemos de gato y si la quiere. Está bien. Y empecé desde abajo, no crean, cargando cables, ayudando a las comarógrafosas. Bueno, andaba uno, empiezas desde abajo a chambear. Lo padre es que a la hora de la comida compartes con todos, ¿eh? Te sientas con los ejecutivos de gafete blanco, gafete amarillo, los rojos que son los de abajo. Pues ahí estábamos comiendo. Me tocó de compañero, un francés, un técnico que trajeron de allá. De francés, no saben ustedes. Se sentó conmigo y me dijo, buen apetite. Y yo le dije, Teo González. Al día siguiente, me dijo, buen apetite. Y yo le dije, Teo González. Y al día siguiente, buen apetite, Teo González, hombre, ya. Imagínense, 15 días con lo mismo me hartó. Ahí voy con el cocinero. Dijo, cámbienme de mesa. Dijo, ¿qué no le gustó la mesa que le dimos? Dije, la mesa sí, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Ya sé que se llama buen apetite. Él ya sabe que me llamo Teo González, ¿para qué me lo está diciendo a diario? Y yo le dije, no, espéreme, espéreme. Buen apetite no es el nombre del señor. Buen apetite quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Dije, ay, qué baboso. Al día siguiente llegué yo primero al comedor, me senté. Apenas iba llegando, se iba a comer, que le digo yo, buen apetite. Y él me dijo, Teo González. Ahí fue donde dije, tengo que... Tengo que aprender a hablar francés, oye. Y luego, luego aprendí, aborto en francés se dice, se cebo. Oh, la, la, Paris, la Torre Eiffel, el río Sena, desayuna y come también. No lo te elige un amigo. Le digo, oye, Gonzo. Oye, Gonzo, ¿qué pasó? Dije, fíjate que tengo ganas de ir a Francia por segunda vez. Dijo, ya fui usted. Dije, no, ya me dieron ganas una vez. Imagínate, deberías andar por allá. Y no es difícil, imagínate. Para hablar con ellos está re fácil. A las cosas nomás le ponen la palabra le antes, como artículo, le. Y al final una e. La bocina, le bociné. Micrófono, le micrófoné. La cámara, le camaré. Papá, le papé. Mamá, la esposa del papé. No, no, no. ¡Gracias!